¡Hola! Bienvenidos a Inesperado, una semana más. Ahora sí, por fin, ya sabéis todos que estoy embarazada y tenéis un montón de preguntas, así que vengo a contestar todas vuestras dudas, hoy también de la mano de Darío, porque también tenéis dudas para él. Así que bueno, también os voy a contar un poco de salseo, que sé que os gusta y me habéis preguntado, y es bueno el tema de si alguna compañera de mi isla y demás me ha dicho enhorabuena y estas cosas. Así que pues nada, os cuento todo en un momentito. ¡Dentro vídeo! Bueno, ahora sí, ya tenemos aquí a Darío.